Música Música Dime lo que vas a hacer con este amor que no vamos a ver Bien, claro Y entonces ahora vamos con el 6 El 6, ¿dónde está? Aquí ¿Quién vive en la casa? El perro El perro, le damos la carita feliz Ya le entendemos Ah, Tatuani Sí, me gustan bastante los juegos, están bien interesantes Y me gustaría aprenderlos más Para así Ahorita me estoy divirtiendo yo Entonces sí, también me gustaría que se diviertan los niños Que están en la calle Dosti está bien, pero imaginaba pues otra cosa También como el reloj Tenía la idea de enseñar la hora También, otro material Pero sí, están muy buenos También hay un reloj, ¿eh? Hay un reloj, ajá Sí, ahí me lo imaginaba, sí, el reloj para enseñar la hora Bueno, a mí me parece muy bonito Muy divertido, interesante, claro Pienso que los niños Es una alternativa para que los niños Puedan pues divertirse más Ya no trabajar tanta hora Ya he escuchado tanto antes Verlo así en fotos, videos Y ahora verlo acá es como La verdad es que me alegra mucho Porque ya pienso en los niños Y nosotros ya estábamos curiosos Y como muy alegres Ya me imagino para los niños Como va a ser Es como Ellos van a estar muy alegres Y es como lo que hablaste Es como lo del autoestima Que ya vi algunos juegos Y no son tan complicados Y es como que Si te equivocas No te sentís como mal Bueno, me parece Excelente Que fue un sueño Desde el comienzo De la capacitación De la escuela móvil Y ahora podemos tener Ya la caja Y podemos ejercitarnos Con los diferentes juegos Y ir aprendiendo Para irle enseñando A los niños y niñas Como jugar Y que ellos escojan Lo que quieren hacer Ya que Como nos habían dicho Al comienzo Traía 250 juegos diferentes Y son muy bonitos Como este Que tenemos aquí Y es un sueño Hecho realidad Ya que También esperamos Tanto tiempo Para el traslado De escuela Hacia acá A Matagalpa Estoy super feliz Que está aquí finalmente Y bueno Yo para mí Es un, no sé Estoy super Estoy super feliz De verdad Porque nosotros Ahí siempre se perdieron Los juegos Se lo llevaron Y ya de todas maneras Estaban aburridos Y con eso Se puede hacer Un montón de cosas Se pueden cambiar Las láminas Y está diseñado Para eso No se pueden quitarles Están seguros Para el robo Y sí Creo que nos vamos A divertir un montón No solamente los niños Nosotros también Claro Trabajarlo con los niños Y mirar la cara De cada niño Y la expresión Que ellos pongan Al mirar Cada juego Y que ellos Pues Mirarlos a ellos Y que disfruten Pues la caja Muy bien Bueno Me parece muy bien Como vea ahorita Este es un imán Para niños Y también Para gente grande De que el aburismo No dejan de jugar Mi planificación Es irme por la noche Con el Aro Un amigo mío Y con él Me quiero ir Como a parques En estos parques Donde estos chicos Están como Volviendo pegas Durmiendo en la calle Y por ahí Me quiero ir Para llamarles Siempre Esta cosa La atención Para ellos Para que su mente Se hace un poquito Más profunda Para hablar con ellos Pues para hacerlo Sentir mejor Que ellos pueden Hacer muchas cosas Y toda esa cosa Pues ellos son Muy inteligentes Y eso quiero como Hacerlo más profundo Pues de ellos Porque la verdad Ellos tienen muchas habilidades Como muy buena onda Me parece algo Muy bonito Porque así Salimos a la calle Como educadores A enseñar a los niños Está salvaje Miren Tienes ganas De ir a la calle Estamos con ganas A ver Ya me imagino A todos los chamacos Ahí fregando a la orilla Miren